Buenos días, muchas gracias por el espacio. Realmente estamos muy angustiados porque mi hermana lleva aquí ocho días hospitalizada. Ella tiene cálculos en la vesícula, pero la vesícula ya está inflamada, está demasiado grave, su estado es demasiado crítico. Ella ya antes había estado como en dos o tres oportunidades aquí en el hospital y no la quisieron operar. Infortunadamente esta vez es más complicado porque ella tiene seis meses de embarazo. Entonces no solo está en riesgo la vida de ella, sino también la del bebé. Los médicos lo último que dijeron es que el estado es crítico. Están solicitando una remisión para una clínica de alta complejidad porque ella necesita que la vean unos especialistas que el hospital no cuenta con ellos. La EPS nos dice que ya pasaron la solicitud a algunos hospitales en Bogotá, pero que están a la espera y que no les han dado respuesta. Pero es que ya es mucho tiempo, es que ya lleva aquí ocho días. Lo único que le han hecho es que tuvo una remisión a Villavicencio para hacerle una resonancia y nada más ir y hacerse el examen, regresarse el mismo día y para que aquí le dijeran a los médicos, no, aquí no podemos hacer nada por usted. Entonces realmente estamos muy, muy angustiados porque el estado de ella es muy crítico. Si a ella no se remite entre hoy y mañana, ella la van a pasar a la UCI. Pero pues imagínense, nosotros estamos muy preocupados y de verdad estamos muy angustiados porque tememos por la vida de ella y por la del bebé. En el momento en que le dieron el traslado para estas resonancias a Villavicencio, ¿no dieron la remisión también para que fuera de pronto realizada o aceptada en ese momento? No, no, realmente lo único que hicieron fue solicitar esto, la resonancia. Yo creería que, pues obvio, no soy médico, pero si los médicos sabían del estado de ella, ¿por qué no dejarla de una vez en Villavicencio que sí cuenta con algunos hospitales que le podrían a ella prestar el servicio? Entonces no sé si es negligencia médica, de la EPS, no sé, pero no es justo que jueguen con la salud de las personas y menos de una persona tan joven como mi hermana y que está esperando su bebé y la verdad es muy crítico. ¿Manifiestan ustedes que precisamente con el viaje fue peor volverla a traer hasta el municipio de Yopar? Claro, claro, porque ella ya tiene la vesícula muy inflamada, el dolor era impresionante. Al principio, en los primeros tres, cuatro días que estuvo hospitalizada, los medicamentos que le estaban aplicando, pues le calmaban un poco el dolor, pero una vez, porque ella se fue a la una de la mañana y al otro día, o sea, llegó a Villavicencio, se regresó y como a la una de la tarde ya estaba aquí de vuelta, digamos que el viaje en la ambulancia y todo, como el movimiento, le alborotó peor el dolor, entonces, desde que ella llegó ya los medicamentos no le hacen, no le calman el dolor, entonces fue, o sea, no sé, el viaje le empeoró la situación a ella. ¿Qué le han dicho? ¿Qué tan grave es practicarle esta cirugía precisamente con el tiempo que ella tiene de gestación? Es que el bebé aún está muy pequeño, sí, entonces, precisamente creo que no se arriesgan aquí a hacerle la intervención porque ella necesita unos especialistas que no están aquí y entonces el riesgo es muy alto. En la historia clínica y en la copia que nos dieron de la remisión, dice que el estado de ella es crítico, que necesita una remisión vital, entonces, de verdad, no sé, alguien que nos pueda colaborar, que nos ayude, que nos pueda ayudar a gestionar porque hemos hecho de todo, hemos ido a todas partes, las personas de trabajo social de aquí, del hospital, no se han colaborado y han sido muy amables, entonces, pero aún así no vemos resultados y necesitamos, o sea, más tardar que ella se remita entre hoy y mañana porque es que es, de lo contrario, sería demasiado tarde. ¿Cuál fue la respuesta de la EPS a la que ya está afiliada? Nueva EPS, la EPS a la que ya está afiliada es contributiva, ella es beneficiaria y nos dijeron que, que nada, que están esperando que ellos le enviaron la historia clínica y la remisión a los hospitales en Bogotá y en Villavicencio, pero pues hubo un hospital que se manifestó y dijo que, pues que no cuenta con la especialidad que ella requiere, entonces que, que nada, que están en el transcurso del día, pero que ellos trabajan solo medio día, pero que en el transcurso del día, pues a ver qué hospital da luz verde para poderla trasladar.